a nuestros alumnos. ¿De acuerdo? En este caso, bueno, recordarán que teníamos una serie de clases ya predeterminadas, ya cargadas, pueden ser nuestras unidades de aprendizaje, diferentes materias, la misma materia, pero con diferentes grupos. Vamos a seguir trabajando sobre la misma clase, que es dibujo técnico. Recordarán en la parte superior, tablón o novedades, trabajo en clases, donde vamos a estar observando todo lo que, el comportamiento de la clase. Aquí ya montamos algunas actividades, tareas, compartir material, preguntas básicas y hasta ahí. El día de hoy vamos a explorar la herramienta o la opción de tareas de cuestionario. Esta es de las más útiles o más socorrida para hacer nuestros exámenes de vía remota. ¿De acuerdo? La intención de esta sesión, maestros, es no, no es, quizás no podamos cubrir un examen a modo de cada de uno de ustedes. Sin embargo, vamos a explorar todas las opciones que ofrece este cuestionario, este formulario, y ya será, como he dicho en otras ocasiones, maestros de cada uno de ustedes, de acuerdo a su material, a su unidad de aprendizaje, seleccionar la opción de preguntas más conveniente de acuerdo a su materia. Para algunos a lo mejor será subir una imagen, para otros será seleccionar respuestas, para otros será a lo mejor una cuestión de una escala de valoración. Entonces, la intención de esta sesión es explorar esta funcionalidad la mayor parte de este posible. Sin duda es más completo, pero recordemos que estamos en un tema de introducción. Pero bueno, como introducción, la idea es que se lleven todo el conocimiento posible y que ya ustedes exploran de manera autónoma, adecuando sus contenidos. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos maneras de que nosotros podamos crear un formulario, maestros. Una es darle la opción crear, estando aquí en mi clase, en el trabajo de clase, y darle tarea de cuestionario. Es relativamente sencillo, como en otras actividades o otras tareas que hemos asignado. A diferencia ahora es que tenemos del lado derecho la misma configuración, a quién puedo asignar, la escala de valoración, la fecha, tema, si quiero agregar una rúbrica, título, instrucciones generales. Pero ahora nos aparece ya predeterminado un formulario que dice Blank Quiz, quiere decir que es un cuestionario formulario en blanco. Vamos a comenzar, vamos a hacer primero esta opción y les voy a ofrecer una segunda opción para las personas que deseen crear sus formularios de manera independiente y que entonces ya no estén reutilizando tareas. Ahí lo que podemos hacer es reutilizar los formularios. Ahorita vamos a ver cómo se hace. En este caso vamos a ponerle un sencillo, evaluación número uno y instrucciones generales. ¿Cuáles? Las que ustedes decidan. Digamos, retoma el tema de la clase, consulta un enlace, de acuerdo al libro de la página tal, o sea, aquí van las instrucciones de lo que tiene que considerar el alumno para esta evaluación. Sin duda va asignado al grupo, a todos los alumnos. En este caso va a ser igual en escala de 0 a 10. La fecha de entrega va a ser la próxima semana, el próximo viernes a las 11 de la mañana. ¿De acuerdo? El tema, pues en el primer parcial ordinario, estamos todavía trabajando ahí y yo si quisiera agregar a rubrica, le agrego, pero aquí no tiene, no tiene caso. Esas serían las configuraciones básicas de la tarea en Claro. Ahora, para yo poder configurar este formulario, voy a tener que darle un clic. Aquí si yo le doy el tacho maestros, me lo borra. Hay que tener cuidado. Si yo tengo algo cargado en algún momento, lo podré recuperar en otro, en otro, en otro lugar en Drive. Pero hasta este momento, pero podemos no explorar esta opción de cerrar o de eliminar. Vamos a dar clic, simplemente, y nos va a llevar a otro, este, a otro apartado dentro de, digamos, dentro de internet, pero en el apartado de formularios. Esto es únicamente ahorita de presentación, maestros, vean, nos lleva a una pantalla distinta. Estábamos trabajando, acá está la pestaña en la parte superior, donde está Classroom propiamente, donde estamos configurando toda la tarea. Y tenemos otra pestaña independiente dentro de internet, donde ya nos permite visualizar el formulario y donde vamos a estar trabajando de manera paralela. Cabe agregar, maestros, que esta función, como está ligada dentro de las mismas funcionalidades de Classroom, no es necesario estar guardando. Si se dan cuenta, aquí en la parte superior izquierda, a un lado de la estrellita, dice, se han guardado todos los cambios en Drive. Determinado tiempo, y de manera automática, todo lo que vayamos nosotros capturando, se va a guardar. Quiere decir que entonces nosotros podemos estar tranquilos de estar trabajando, y aunque se fuera la luz, se nos fuera el internet, y todo, todo lo que hayamos capturado, se mantiene ahí. ¿De acuerdo? En la parte izquierda tenemos donde colocar el nombre, nada más vamos a explorar ahorita en esta parte. Tenemos una pestaña de preguntas, la parte central, que la vamos a trabajar ya más adelante, unos minutitos. Tenemos una pestaña de respuestas, en donde vamos a ver, de acuerdo a los reactivos y preguntas que hagamos nosotros, aquí veremos el concentrado, nombre de alumno, correo, respuesta 1, 2, 3, n respuestas. Tendremos también una pestaña de configuración, donde vamos a dar ciertos criterios, que aquí es lo que vamos a empezar a hacer por fuera. Tenemos que decirle cómo queremos el formulario, qué queremos que haga, y demás. Y en la parte superior derecha, podemos cambiar la personalización. Ahorita está, digamos, en blanco y negro. Podemos cambiarle cambiarle el fondo de pantalla, cambiarle colores, etcétera. Una vista previa, si nosotros queremos ir testeando, es decir, queremos ir probando cómo se comporta el formulario, aquí podemos ir utilizando esta opción del ojito, y nos va a abrir una nueva ventana como simulara que estamos haciendo la prueba en tiempo real. Algunas opciones de deshacer y adelantar, si es que tenemos alguna equivocación, y en su caso enviar el formulario, ya sea por correo, por enlace, o montarlo en alguna plataforma de internet. ¿De acuerdo? Este es el contexto general, maestros, y es una de las maneras en las que se puede accesar a este formulario. Únicamente como prueba, la recomendación para que nos se ligue a nuestra pregunta del Classroom, en la parte superior izquierda, vamos a cambiar el nombre. Entramos, le damos doble clic, y podemos trabajar sobre ese espacio. Vamos a ponerle a valor de evaluación. Si yo me salgo del espacio de edición, cuando yo le di clic afuera, aquí debería de actualizarse este nombre del cuestionario. Sin embargo, aquí una cosa es, maestros, el nombre del formulario, y otra cosa aquí, ya lo vamos a ver más adelante, es el nombre de la sección o del apartado que estamos trabajando. La intención de colocar este nombre es simplemente para que veamos el ejercicio. No he hecho absolutamente nada. ¿Están de acuerdo? Vamos a cerrar. Aquí me aparece todavía como blank quiz. O sea, como que no, 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 como si no me hubiera actualizado los cambios. Lo que voy a hacer es que lo voy a guardar como borrador. Voy a volver a entrar. Aquí está mi borrador, como otras veces. Y cuando yo ingrese, pues bueno, debería. Aquí, por ejemplo, ya ingresé, pero ese link que se abrió, maestros, es una de las cosas que quiero que veamos. Pues ya me aparece como si yo lo fuera a responder y ni siquiera había cargado nada. Entonces, que para poder entrar a editar el formulario, que ya está montado en esta parte, lo que voy a hacer es que no voy a ir en la esquina inferior derecha, en este lapicito, dice editar formulario. Esta opción, maestros, solamente la está disponible para quien creo, quien es propietario del formulario o quien está colaborando con el formulario. Esta opción no la ven los alumnos definitivamente. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros quisiéramos editar un formulario y no aparece ese lapicito, significa que no somos los dueños, o que nosotros no estamos colaborando con editar y la única opción que tenemos, pues es capturar. Entramos al lapicito y regresamos nuevamente y obtenemos todas las opciones y funcionalidades que vimos al inicio. ¿De acuerdo? Ok. Esta sería una opción. Ahora, otra opción que yo les recomiendo que consideren y quisiera ser la más conveniente si nosotros vamos a estar reutilizando formularios, o a lo mejor es un formulario que yo quiero tomar como base y que nada más lo quiero ir adaptando, pues bueno, no quiero estar entrando a todas las clases para recuperarlo. Para eso entonces, aprovechando que ayer se explicó la funcionalidad de Drive, nos vamos aquí en la parte donde está la guaflera, los nueve puntos. Vamos a irnos a Drive. Nos va a abrir una nueva pestaña. Y si se dan cuenta, aquí es como si fuera un explorador de Windows, solo que es el explorador de Classroom. Ese es nuestro Drive. ¿De acuerdo? Ya se explicaron diversas funciones el día de ayer. Ahorita lo que voy a retomar es que a la vista, Classroom, Drive más bien, nos ofrece ciertos documentos que he tenido acceso directo. Si los quiero usar, quiero consultar. Si es algo que a lo mejor pienso que yo borré, ahí me lo va guardando. Pero todo lo que yo creé en Classroom Maestros, en las clases, en todas estas clases, no es clase de Drive como tal, pero estas clases que tengo yo en esta parte, están aquí en esta carpeta donde dice Claro. Si yo le doy clic, vean, aquí es una, digo, no es clase de Drive, pero aprovecho, a veces luego nos agregaron alguna clase y la capacidad de nuestro almacenamiento se rebasa. Hay que depurar aquí, maestros. Nosotros solo somos dueños de las carpetas que tienen como la figurita humana del perfil. Todas las demás carpetas son de clases en las que nos invitaron y probablemente están ahí trabajos que nos están ocupando espacio. Hay que depurarlos. Entonces, lo que voy a hacer aquí es como el explorador de Windows, voy a darle nuevo, voy a darle una carpeta y voy a crear una carpeta que se llame formularios. ¿De acuerdo? Aquí está mi carpeta y como si fuera explorador, doy doble clic. Y ahora sí, aquí voy a crear todos los formularios que yo quiera. N formularios. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nuevo formulario de Google y podemos seleccionar formulario en blanco, cuestionar en blanco. Es indistinto. Nos va a llevar una ventana alterna y llegamos exactamente a la misma pantalla. ¿De acuerdo? La cuestión es que aquí este formulario no está ligado en este momento a ninguna tarea. Simplemente es un formulario. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar cambiando el letrino. Este va a ser... Ejemplo. Está, ya se actualizó. Vea que por default nos aparecen, nos sugiere ciertas consideraciones el formulario. Antes de empezar a teclear nuestros... Darles los parámetros a nuestro formulario para que opere de manera correcta. Primero. La primera debe estar activada, convertir en cuestionario. Sí. Sí lo quiero. Ahora del cuestionario, quiero que los chicos vean las calificaciones cuando le entregan o más tarde. No, más tarde. Ok. Ahí ya decidiré. Preguntas respondidas de manera incorrecta. No, no quiero... No quiero darles tip porque con eso comentaban o ya hemos visto que se pasan las respuestas, que hacen ahí cosas truculentas. Bueno, no, no quiero que vea si la respuesta que hizo está correcta o incorrecta. Quiero que vea las respuestas correctas. Tampoco quiero que las veas. Es un examen. Puntuación de los... Los encuestados pueden ver la puntuación. Sí, eso sí puedo dejarlo, que sepa cuáles son las de mayor ponderación, las que valen 3, 5, 1, que le dedique más tiempo. Puedo decirle que cada pregunta que cree tenga puntos determinados. Puedo darle desde 1 o 0 hasta los puntos que yo quiera. Quiere decir que cada pregunta que yo agregue o cada... Si cada pregunta le puedo poner los puntos o simplemente lo dejo en 0 y ya después decidiré, conforme la complejidad, de colocar los puntos. Respuestas. Aquí. ¿Recopilar direcciones de correo electrónico? Sí. O sea, sí, que me las recupere. Para mí es interesante. Este es un candado, maestros, para que obligar a los chicos que solamente registren una respuesta. Si el chico se equivoca, entregó antes, no sé, ya no hay posibilidad de que vuelva a entrar al formulario. Eso dependerá de cada quien, maestros. Si yo lo desactivo, pueden mandar con el enlace las veces que quieran. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, la recomendación es que sí, que me recupere los correos electrónicos. Enviar a las escuelas una copia de sus respuestas, sí o no. A lo mejor si alguien me las pide. Permitir modificar las respuestas. Pues bueno, si el chico se equivocó, le permito que las edite o no. No. Limitar una respuesta, sí. Sí, o sea, solamente. Y aquí inclusive vean el mensaje que dice, los encuestados deberán iniciar sesión en Go. Perfecto. O sea, eso me da un poco de certeza. Ya lo habíamos visto. Los chicos, pues, a todas luces quieren eludir estas evaluaciones, pero esto aquí les va a dar por lo menos más, más en qué pensar. Presentación. Obviamente quiero yo, sí que muestra una barra de progreso para que vaya bien dónde va. Aquí, maestros, orden de preguntas aleatorio. Si yo lo activo, me va a revolver absolutamente todas las preguntas indistintamente de dónde estén. Algunos no tenemos problema en que se revuelvan, precisamente para que cada uno que entre le dé una presentación distinta. Pero a veces otros maestros, nuestros exámenes van por secciones. A lo mejor la parte teórica, práctica, no lo sé. Entonces, cuando yo le doy esta opción, me va a revolver todo. O sea, no me revolve, vaya, no me disuelve nada más una sección, sino todo el formulario. Lo único que mantiene en la parte de arriba es el correo electrónico. Entonces, a lo mejor eso puede causar confusión. Ya sería este tema de cada quien que decida si las quiero aleatorias o no. Aquí, en este caso, le voy a decir que no, que me las respete. El mensaje de confirmación, este es el que luego cuando llegamos a los formularios, ya se ha registrado su respuesta. Yo le voy a decir, este, terminaste. Entrega tu ese 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 mensaje les va a les va a les va a hacer mostrar enlace para enviar otra respuesta. No. Ver resumen de resultados, compartir los resultados con los encuestados. Pues no, tampoco, porque es información del maestro. Prescripción sin habilitar el guardado automático de los encuestados. Aquí es, si yo lo activo maestros, por ejemplo, me va a mandar un mensaje. Si yo lo dejo activado, dice, los encuestados perderán lo que llevan hecho, se cierran actualizando su navegador. Es decir, que si por alguna razón se va a internet, se va a la luz y todo, pierden el avance y como lo limitamos a una respuesta, pues ya, y después vamos a tener 20 correos pidiéndonos que les abramos y cuestionar a lo mejor. Y a los últimos, ajuste perteneado del formulario, registrar dirección del correo electrónico, o sea que, si entran con una cuenta de Gmail que aparezca, y por último, marcar preguntas como obligatorias, absolutamente todas, para que no se brinque ninguna. ¿De acuerdo? Una vez que hicimos esta configuración, no necesitamos guardar, nos pasamos a las preguntas y ahora sí, ya por default nos va a pedir el correo. Esa es como que la bienvenida, teclea tu correo electrónico. ¿De acuerdo? En la parte de abajo, de manera automática, nos aparece un reactivo para poder capturar. Seleccioné unos ejercicios relativamente sencillos, simplemente para que veamos la operatividad. ¿Cuántos tipos de reactivos o de preguntas tenemos? Bueno, aquí podemos seleccionar en este menú desplegable, podemos tener reactivos de respuesta corta, párrafo, varias opciones, que seleccione casillas, que despliegue, que suba archivos, escala lineal, o sea, si yo quiero que decida entre qué menos le gusta o qué más le gusta, ese es un ejemplo, podría de varias opciones donde yo a lo mejor necesito que él el alumno seleccione entre unas filas y columnas, la cuadrilla de casillas también es muy parecida, sin duda también la fecha y la hora. Vamos a explorar cada una de ellas de manera muy breve, muy general, para que ustedes se lleven, digamos, el conocimiento completo, como les dije. La primera que vamos a hacer puede estar interactuando con un archivo de Word que ya tengo predeterminado. Si aparece, si aparece es porque nada más estoy copiando y pegando más, para optimizar. Por ejemplo, el punto número, el alumno va a ser respuesta corta y ahí le voy a pedir apellido paterno, paterno nombre. Voy a seleccionar respuesta corta, ¿sí? Y eso sería absolutamente todo. Aquí este espacio le va a aparecer disponible al chico, al alumno, para que pueda ingresar su respuesta. ¿De acuerdo? Este es relativamente sencillo, pero bueno. Para poder agregar una segunda aquí por default, ya parece que tiene un punto, yo puedo decidir si lo subo o lo bajo, ahorita lo voy a ir dejando así, no estoy interactuando con ninguno de estos botones para no extendernos más, la funcionalidad es la misma para todos. Para poder agregar un nuevo reactivo, simplemente en donde yo esté posicionado, utilizaré este menú alterno, lateral, para colocar un signo de más, dice añadir pregunta. Automáticamente se brinca, ¿ok? Y podemos hacer la segunda captura. En este caso, la captura va a ser de un párrafo. En este caso, el ejercicio, le digo, ¿qué quiero que haga? En este párrafo, describe el recorrido que haces desde tu casa a la escuela. Y entonces aquí le voy a dar oportunidad al chico que me diga, bueno, tomo el camión, subo al metro, me bajo, tomo el micro, gasto dos pesos, o sea, es en el caso que yo quiero que el chico redacte directamente y es abierto. O sea, aquí no tiene limitante. Esa sería la función de párrafo. La siguiente, voy a agregar uno más, estando aquí en párrafo. La que sigue sería varias opciones. Este es muy común para muchos de nosotros. En el caso del ejercicio que voy a mostrar, como les decía, soy de la carrera de construcción y tiene que ver, por ejemplo, con la identificación del terreno, las características. Lo voy a dejar como varias opciones, por supuesto. Y aquí yo debo de tener mi formulario. Ya este, digamos, el formulario lo debo tener en Word, donde tengo las preguntas, las respuestas y identificada cuál va a ser la respuesta. Como les comentaba, las tengo acá por aparte. Las puedo inclusive copiar. Y aquí en la opción uno, control C y control B. Aquí puede ser la redacción que ustedes consideren conveniente. En esta opción sí es importante decir, marcar la respuesta correcta. Son los dos métodos seguidas por el relacionamiento del terreno. Varias opciones, puede ser A, B o C. Para decirle a Clarum o darle, digamos, la respuesta correcta, vamos a entrar aquí en la parte inferior, clave de respuestas. Se mantiene en el mismo formato y ahora sí me dice cuál es la respuesta correcta. Yo tengo que seleccionar, darle, decir al formulario cuál es para que pueda asignarle el puntaje que yo le doy o no. Método directo será la respuesta correcta. Aquí se marca y únicamente le doy hecho. ¿De acuerdo? Entonces me regresa a la pantalla de captura donde ya está la respuesta con la palomita para poder dar la solución. ¿De acuerdo? El siguiente tipo de pregunta serían las casillas. En este caso, tomé un ejercicio por ahí de otra asignatura, otra materia, donde dice se le pide ejemplos de información personal que no debes de compartir con desconocidos. Este es ¿qué informa? Es a lo mejor de una materia humanística donde estamos viendo valores, donde estamos viendo convivencia, no lo sé. Entonces voy a poner una serie de opciones que el chico pueda elegir. En este caso, ¿qué información personal debes de compartir? Ah, pues mis contraseñas, la dirección de casa, la edad o fecha de nacimiento, mi nombre completo, una foto tuya, el teléfono de un amigo. O sea, selecciona de todo esto, ¿sí? Esas son las casillas. Vamos a ponerle que nos convierta a casillas. Inclusive, vean que se cambian. Aquí nada más nos va a dar la opción. En este ejercicio, maestro, nosotros vamos a decidir si esta, aquí ya depende de cada quien, si yo le voy a dar un ponderado a las respuestas o simplemente estoy recuperando información o es interacción con el alumno. Si yo quiero que las que seleccione tengan un puntaje, tengo que irme a la clave de respuestas y decir cuáles son las que son correctas. Por ejemplo, estas van a ser las correctas. Si yo no, si yo no, si yo no quiero que nada más es de, digamos, de forma y no la voy a evaluar, las dejo sin respuestas. Pero si yo quiero que el chico seleccione cuáles exactamente son, tengo que decirle el formulario, bueno, darle la respuesta y entonces decirle correcto. Entonces, recuerden que estamos haciendo la configuración del formulario. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Estando aquí, la siguiente opción sería, es un menú desplegable, son casillas desplegables. Esto inclusive parece que lo hicimos para el formulario que tienen ahorita del pase de lista en donde dice, bueno, es relativamente sencillo. Aquí vamos a decirle a qué grupo pertenece. Me refiero a su grupo 1 y M1, 1 y M2, 1 y M3, lo que sea, los que queramos o la información que nosotros queramos que el chico seleccione o se despliegue. Ahí está. Yo, ahorita vemos cómo está la presentación de esa información. Pero bueno, ahorita ya que me diga cuál de estos él pertenece. Igual también si esta es información que yo voy a evaluar, también tengo que dar la clave de respuestas, maestro. ¿De acuerdo? Ok. La siguiente pregunta es subir archivos. Yo necesito que los chicos suban alguna evidencia de trabajo, alguna visita guiada de algún museo, alguna lámina de dibujo, una pieza que fabricaron en torno, una soldadura, no lo sé. Sube en este espacio una foto de tu credencial de la escuela. A lo mejor en este formulario pues estamos recuperando información socioeconómica o familiar y queremos saber si tiene su credencial o no. Aquí nos vamos a ir a la opción donde dice subir archivos y aquí nos manda este mensaje antes de cualquier cosa, maestro. Dice, los archivos se subirán a la unidad de Google Drive del propietario del formulario, es decir, todo lo que suban los chicos estará no en nuestra computadora sino en nuestro espacio de Drive donde lo vamos a ver por acá. Entonces, luego a veces nosotros recuperamos información a través de formularios y es recurrente que maestro que ya se ya se saturó mi Drive. Maestra o maestro es que usted está recibiendo toda la información de las clases y entonces los chicos están subiendo fotografías de todos sus trabajos y por eso su Drive está saturado. ¿De acuerdo? Entonces, antes de cualquier cosa dice, ¿está de acuerdo en recibir inicio de formación? Sí, claro. Adelante. Entonces, ya me permite editar y yo le puedo decir solo, aquí yo tengo que configurar que suba cualquier cosa o que suba algo muy en específico. Si es algo muy específico, documento, hoja, PDF, video, en este caso, imagen, número máximo de archivos, pues los que yo quiera, uno, tamaño máximo del archivo, pues lo más chiquito que se pueda, pues hasta un megabyte, ¿no? ¿Por qué? Luego los chicos tienen teléfonos ya de alta resolución y son hasta fotografías de un gigabyte, imagínense, con cinco fotos o diez fotos satura mi Drive, no hasta un megabyte, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo puedo decidir si todos los tipos, ciertos tipos, en este caso, como quiero una foto de la credencial, es una imagen. Seguimos, el siguiente es una escala lineal, esto es, por ejemplo, cuando yo quiero recuperar información del chico, aquí vamos a poner escala lineal, donde tiene que valorar desde uno hasta cinco, por ejemplo, consideras que es seguro el trayecto de tu casa a la escuela, bueno, vamos a ponerle nada seguro y totalmente seguro, ¿de acuerdo? Eso, eso me va a dar, ahorita lo vamos a ver en la, en la, en el ejercicio, nos va a dar un parámetro de bueno, desde dónde y hasta dónde el chico considera que es seguro, este, creo que alguien está ahí utilizando su, su mouse, asesores, ¿me ayudan, por favor? Limitando el uso de la pantalla porque aquí estas líneas azules no son mías, entonces alguien está utilizando la, la pantalla, gracias. Seguimos, este, me parece que Rubén, alguien Rubén, por favor, Rubén Villar, ¿quién será? Maestro, ¿me ayudan? Ya las está eliminando el profesor, maestro. Ok, gracias, que amable. Ay, perdón, algo se me activó, disculpen, perdón, perdón. Sin problema, profesor, adelante, profesor Jaime. Gracias, este, seguimos, entonces, la siguiente, el siguiente reactivo, vean inclusive aquí en la presentación preliminar, ya se va viendo qué es lo que va a obtener el chico, para algunas cosas, lo vamos a ver ya, ya probado. El siguiente reactivo sería, un, en este caso yo le puse desafío personal porque vamos a utilizar una cuadrícula, de varias opciones, de varias opciones, de la siguiente, este, el siguiente reactivo, que es cuadrícula de varias opciones, de acuerdo, en este caso nos habilita filas y columnas. qué quiero yo comparar en este caso, como les comentaba, pues cada quien, esto es desafío personal, vamos a hacer, vamos a hacer lo que, que relacione filas con columnas, puedo resolver problemas, puedo preguntar sin vergüenza, puedo aprender mania autónoma, puedo ayudar a los demás, y ahora le voy a decir, digamos que, en qué nivel se encuentra él, totalmente de acuerdo, desagüerdo, neutral, de acuerdo, totalmente, aquí, entonces esta, esta ya es diseño de cada quien, maestros, ahorita lo vamos a ver cómo se prueba, por favor, ya, ya cada quien decidirá cuál pregunta es la más adecuada para su cuestionario, de acuerdo, el siguiente es, ahora una cuadrícula de casillas, la diferencia de la cuadrícula de varias opciones, vean, aquí está la vista preliminar, el chico, este, puede en cada fila, tiene que seleccionar únicamente una opción, no le va a permitir más, en el caso de, la cuadrícula de casillas, no tengo un error, correctos, ah, es, la diferencia es que aquí, en este, en este reactivo, o en este inciso, sí va a tener que seleccionar más opciones, ¿cómo lo va a hacer? en el caso de construcción, como yo les platicaba, agregados, o materiales que se necesitan para las siguientes mezclas de construcción, quienes saben de construcción, el concreto, el mortero, y la lechada, son tres, son tres, digamos, elementos que se forman con estos materiales, entonces, el chico tendrá que decidir para el concreto, que se necesita, cemento, arena, grava, agua, para el mortero, cuál de estos, y para la lechada, cuál de estos, ¿de acuerdo? Ahorita que le damos más, vean, esa será la presentación, es parecida, aunque la funcionalidad es totalmente distinta, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, las dos últimas, que a lo mejor, algunos, algunos más dicen, bueno, pues es que esas no, como que no, no son tan relevantes, sin embargo, es importante, la funcionalidad de fecha, dice, indica la fecha en que estás presentando este formulario, ahí está la fecha, aquí va a aparecer el icono que designe cuál es la, cuándo, cuándo lo está presentando, pensando que lo tenemos montado y queremos que en cualquier momento, este, se resuelva, y la última funcionalidad sería, indica la hora de este formulario, ¿de acuerdo? Indica la hora en que estás presentando este formulario, automáticamente la reconoce como hora, y nos va a pedir a qué hora está resolviendo, ¿de acuerdo? Estos serían, de todos los ejemplos maestros, y funcionalidades que tiene el formulario, ahorita lo vamos a probar, y vamos a ver qué sucede con el tema de registro de respuestas, ¿de acuerdo? Para poder, para poder ver cómo funciona, ya tengo yo montado mi cuestionario, yo mismo puedo resolver, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, puedo mandarme el enlace y demás, pero no, aquí, utilizando el ojito, si yo le doy vista previa, vean lo que sucede, me abre una segunda ventana, ¿sí? y dónde está el formulario, cómo lo van a ver nuestros alumnos, ¿de acuerdo? Esto es lo que terminan bien, lo voy a contestar, si se dan cuenta, tomó predeterminada la cuenta de correo que yo tengo aquí en este, en mi plataforma, eso yo le dije al formulario que lo pidiera, y que lo tomara en cuenta, entonces aquí debería de estar la cuenta de los chicos, ¿sale? Pero vamos a hacer dos ejercicios, el primero, soy el alumno responsable, no quiero tratar de sorprender a nadie, y entonces, bueno, donde dice correo, pues correo, ahí está, nombre, bueno, ahí ya me equivoqué, porque el apellido paterno, materno, nombre, eso es muy común, describe el recorrido desde la escuela, desde mi casa, y ahí me sigo, ahí me va a permitir poner cualquier cosa, dice, son los, esta es una pregunta, son los elementos, los métodos utilizados de reconocimiento, aquí tengo que seleccionar, vean, no me deja seleccionar otra más que una, ok, ahí está, casillas, ejemplos de formación personal, ah, bueno, entonces, aquí hay casillas, pues yo digo que es esta, 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 y esta, vean cómo la presentación es totalmente distinta, aquí me permite seleccionar varias, grupo al que perteneces, ah, pues al 6CM4, sube un archivo, ok, aquí le voy a dar subir archivo, me va a pedir en la computadora de los chicos, arrastra archivos, yo aquí tengo, tenía una, una fotografía mía, que lo voy a subir, ya la arrastré, ah, bueno, no me la reconoce, ahí está una foto mía, ya la subí, la doy subir, cumple, o sea, no me, no me mandó ningún aviso, quiere decir que sí cumplió con el tamaño, consideras que seguro el trayecto de la casa a la escuela, híjole, pues, nada inseguro, o bueno, sí, neutral, no, no, mejor así, ok, cuadrícula de variaciones, desafío personal, dice, puede resolver problemas, pues, no, estoy de acuerdo, ah, pero el formulario dice, en esta pregunta debes introducir una respuesta por fila, ok, bueno, entonces, puedo realizar preguntas sin vergüenza, pues, totalmente de acuerdo, puedo aprender de manera autónoma, totalmente de acuerdo, puede dar los demás de manera interesada, híjole, no, 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 contiene una de las siguientes mezclas de construcción, ah, el concreto, pues, yo soy de construcción, digo, sé que el concreto es cemento, arena, grava y agua, no es cemento, aquí tenemos que cambiar esta funcionalidad, porque también tendría que permitir, esta es una parte importante, aquí ya está mal el formulario, porque no son, este, cuadrilla de selección, sino es cuadrilla de, de opciones, ok, ahorita vamos a ponerle una, una y una para que nos deje continuar, ahí está el error, ya lo encontramos, indica la fecha en que estás presentando el examen, pues, hoy, indica la hora en la que estás presentando este formulario, pues, son las 11.50, 11.50 minutos, de acuerdo, aquí es la opción de si quiero ver mis respuestas o no, o sea, me llegarán por correo quien está formulando, no las quiero ver, quiero ver cómo me va, y le doy envía, y me va, y me manda el mensaje que yo configure, terminaste, entrega tu claro, de acuerdo, inclusive aquí está el botón de ver puntuación, esta es una de las opciones que yo les comentaba, él va a poder ver, las respuestas, cuánto obtuvo y cuánto no, aquí dependerá maestros de si yo quiero que lo vean, o no quiero que lo vean, esto es lo que yo les decía, que hay que configurar en nuestro formulario, aquí quedó activo, pues bueno, va a decir que aquí están, estas son mis respuestas, y obtuve cero de uno, bueno, qué pasa en la parte de edición, si se dan cuenta, cerré las demás formas, ya aquí a diferencia del inicio, ya tengo una respuesta, ya se registró, quién, quién respondió, vamos a verlo aquí de manera individual, y aquí está respondido Jaime, pues aquí dice que está incorrecto, aquí está esto, y aquí entonces nosotros vamos viendo los resultados, resultados de cada uno de los reactivos, ¿de acuerdo? Ahora, recuerden que aquí utilicé, esto voy a tomarme un minutito más, recuerden que utilicé mi cuenta real, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando los chicos le piden a un amigo que se meta al formulario, se comparta el enlace, y pues que lo conteste, y que me mande impresiones de pantalla, y que yo ponga las respuestas correctas, vamos a ver si eso es posible, si yo lo doy vista preliminar, es como si me mandara otra vez el formulario, vean lo que sucede, ups, ya ha respondido, solo puede rellenar el formulario, esta única vez, esa es una manera de seguridad, para poder evitar un poco, que los chicos resuelvan, porque ya, como en la computadora está predeterminada la cuenta, pues me dice, ya no puede recibir más, ok, vamos a ver el siguiente ejercicio, aprovechando, voy a eliminar estas respuestas, ¿cómo las elimino? aquí en los tres puntos, y le digo, elimina todas las respuestas, aceptar, está en blanco el formulario, ¿de acuerdo? Ahora, voy a darle testear, y ahora voy a seleccionar otra cuenta, voy a meter una cuenta fantasma, otra vez, o sea, no voy a usar mi cuenta, porque esa es la buena, voy a utilizar una cuenta fantasma, a ver qué pasa, ahora sí, le voy a ganar al sistema, ¿no? Vamos a probar, yo quiero sacar 10 en mi materia, entonces, pues yo pongo cualquier tontería, perdón por la expresión, pero bueno, subo esto, el chiste es que yo, que me dé las respuestas, este, correctas, ¿no? Yo le digo a mi cuate, le mando el enlace, y a ver, pues a ver que te manden las respuestas, y luego me las mandas por WhatsApp, de volar, ¿no? Le digo enviar, sale, y aparentemente, y me va a decir otra vez, terminaste, ok, entonces ya ellos en su idea dicen, ok, ahí te van las respuestas, ok, sale, van de revés, entonces aquí quien respondió, pues es una cuenta de correo, que no es de Gmail, cualquiera, con unas respuestas, que no sé si están bien o mal, y entonces le mandan el enlace otra vez al chico, y dice, ahí te van las respuestas, ahora sí entra con tu cuenta, ups, ¿qué pasó? No, pues es que, no es que sea imposible maestros, pero, tiene que, como la computadora, se está utilizando la misma cuenta, la de, la que, la que yo pedí que validara, pues ya no es posible volver a responder, entonces es una medida como de seguridad, que pueden utilizar, para limitar en la medida de lo posible, que los chicos, pues, dupliquen respuestas, ¿de acuerdo? Y de manera muy general, maestros, esta sería la explicación, yo sé que es muy, muy general, pero la intención del ejercicio, creo que voy a corregir acá abajo, donde tenemos, las casillas, es esta, no eran cuadría varias opciones, eran cuadrícula de casillas, exacto, con eso ya corregí el error, y como podrán ver, pues bueno, vimos de manera muy general, cada uno de los reactivos, tipos de reactivos, la intención es que ustedes elijan, bueno, que vean la funcionalidad, y que elijan cuál sería, la mejor opción, para sus, evaluaciones, ¿de acuerdo? de mi parte sería todo, maestros, muchas gracias, maestra Mayra, adelante, por favor. y, y, Gracias por ver el video.